Desde Autismo Santa Fe recomiendan la no utilización de pirotecnia en el marco del Mundial de Fútbol y de la cercanía de las fiestas. Una ordenanza municipal prohíbe el uso de estos productos explosivos que perjudican a personas con autismo, adultos mayores y animales. Hay muchas familias que tienen hijos con autismo a los que les afecta mucho los estruendos, ¿no? Y no solamente a las personas con autismo, sino a las personas que tienen la condición de cardiovascular y adultos mayores. En el caso de los animales, los animales ni hablar porque hay muchos perros que están en la calle o en sus casas y la verdad que no saben dónde esconderse. Se exponen a accidentes, se exponen a perderse también, ¿no? Y bueno, nosotros pedimos que tomemos conciencia de que celebremos donde todos podamos participar, ¿no? Y cuando decimos todos, no por... O sea, porque por ahí nos dicen, no, pero a nosotros nos gusta la pirotecnia. Sí, pero en la ciudad de Santa Fe hay una ordenanza que libera la ciudad de Santa Fe, nuestro territorio libre de pirotecnia. Y bueno, y a mis perros les afecta la pirotecnia. Así que es un momento en que uno tiene que se pone ansioso, hay perros que convulsiona, porque no sabe dónde viene el sonido, el estruendo. Y bueno, y chicos con autismo, que estas situaciones no les dura en el momento, porque es como que la cabeza les explota y no saben de alguna manera cómo parar.